Ya vemos a la pobre de Rosángela que se hizo el reto, llegó su prueba y al tocarla acá En mi reto favorito se le pasa, es que ese tipo de retos por eso no los hago Por eso no los hago, es el reto de altura, no los hago porque puede tener consecuencias al bajar Porque ni siquiera me gusta el momento de la altura Por eso nos va en la temporada, vamos a ver Rosángela Espinosa tuvo una mala caída tras participar en la prueba de salto al vacío Compañeros y personal médico rápidamente la auxiliaron Cuando sale ha pisado mal a tratar, eso es lo que te estaba comentando Cuando salen de la colchoneta a tratar de ir súper rápido a la campana Es ahí el momento donde... Ahí, ahí, creo que ahí fue Exacto, hay que bajar, hay que bajar con calma Fue ahí en la caída Ahí, ahí, ahí Ahí al bajar, ahí al bajar Quien se consagró como en todo un caballero fue Fabio Agostini, el galáctico No dudó en cargar en sus brazos a su compañera para ayudar a trasladarla He puesto una compañera, la pobre está con el tobillo mal y la ha ayudado Yo le he dicho que tiene todo mi apoyo Se mostró bastante atento con la chica selfie Estoy triste porque yo, o sea, quiero pensar que ha sido solamente un doblez Aunque estoy, que me muero de dolor ahorita No es un ejince de segundo grado, tercer grado Pero esperemos que sea así un... Pero no sabes cómo duele O que me pongan una inyección y yo mañana quisiera yo competir Porque soy así Nos encanta este paramédico privado que está churísimo encima Yo antiguamente, yo estudié educación física cuando tenía 20 años Y también hice un curso de quiro-masajista Así que por ahí le voy a mirar después el tobillo a ver cómo lo tiene Y nada, ahora reposo bien alto y que no se le inflame A Rose no le sorprende la actitud de su compañero Para ella siempre fue un caballero A ver, era para que no apoyar el tobillo, la pobre niña no puede caminar Estos compañeritos no dejaron de tirarse flores Y qué bonitos actos míos también, ¿no? Aquí todo va de la mano Yo le he dicho que la cuido Nos destruimos en su momento, ahora nos cuidamos No, yo no cuido, a mí alguien viene a decir más No, no, no te metas con él De hecho algunos chicos a veces se quieren meter con ella y digo No Ojo, con ella o no Ahora que voy a ser la capitana Ojo que voy a ser la nueva capitana del equipo Yo no Rafael Mientras no sea mentirosa como Dusselia, todo bien Mira tú Yo quedo sorprendido El nuevo Fabio Yo quedo sorprendido desde cuando Fabio Agostini llevó cursos de enfermería Porque míralo Capo Caballero Hablada, coordinada con los paramédicos Mira, mira, mira Trae pa' acá nomás Trae pa' acá Yo la cargo Con una mano, dices Con una mano No Con una mano, dices 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 Gracias por ver el video.